qué pasa chavales un nuevo vídeo yo soy talent crazy y hoy vamos a hablar de cosas bonitas como es la beta abierta y gratuita para todo el mundo en playstation y si eres de pc o de xbox no te preocupes te voy a dar fechas pero ya te hablaré de esto cuando toque vale vamos por partes hay muchas preguntas sobre todo cuando es talent exactamente y va a ser abierta para todo el mundo en caso de que yo tenga un código donde o como si he comprado la versión digital o la física como lo hago que hay que descargar muy bien vamos por partes vale lo primero y yo creo que más importante que vamos a tener en la beta vale pues vamos a tener en playstation durante los días 6 y 7 hasta el 10 de octubre estos distintos mapitas vale skydrow high rise favela y un montón de tonterías vale y tú dirás esto es lo que después vamos a tener en pc y en xbox si vale va a ser la misma beta pero calma porque ya sabéis que va a haber dos como siempre primero la de play y después la del resto que es pc y xbox vale esto va a ser también así al año que viene cuando activision pertenezca a microsoft porque la han comprado pues probablemente no vale probablemente esta sea la última vez que vamos a ver una beta en play de esta forma y de estas características vale con lo cual vamos por partes porque hay muchachos de por esto por las fechas vale os he comentado que hay dos está el día 6 y el día 7 de octubre que va a ser sólo acceso anticipado en playstation a los que hayan introducido el código de la beta o en su defecto hayan comprado el juego en digital en la tienda de playstation vale también haber comprado el juego a través de la tienda de call of duty dentro de tu playstation vale para que versiones para la ps4 y para ps5 evidentemente para ps4 pro también vale dicho esto qué pasa después pues del 8 al 10 va a ser abierta para todos los usuarios de playstation hace falta tener el plus para jugar la beta no nunca en los últimos call of duty ha hecho falta el plus para jugar a las betas de los call of duties en playstation y si me estoy equivocando déjamelo en un comentario y lo fijo para que todo el mundo vaya a los comentarios a verlo ahora mismo vale pero que yo recuerde siempre ha sido gratis vale sin el plus ahora bien qué hay que hacer para el día 6 y el día 7 de octubre muy bien para eso hay que hacer dos cosas o una de ellas la primera reservar dentro de la tienda de playstation o dentro de la tienda del color de útil de tu playstation como es normal vale es decir digitalmente o atención o venirte a la página que te voy a dejar en la descripción que es la de call of duty punto com beta redeem o redeem code vale que te va a pedir lo siguiente que inicies sesión con un email al cual te van a enviar el código con lo cual no entres con un email basura que ni conozcas entra con uno que después pueda ver los emails para ver el mensajito donde está el código porque no te lo van a poner aquí en esta pantalla te lo van a enviar a tu email vale muy bien una vez que entras dentro te va a decir ingresa tu código vale selecciona tu plataforma y selecciona una ubicación vale que código es el que tienes que poner aquí porque tal en yo mi juego lo es reservado en una tienda y ya no tengo código ninguno muy bien te habrán dado un ticket ese número del ticket súper largo debajo del código de barras lo vas a tener que ingresar aquí ese es el código que te están pidiendo y por qué vas a tener el ticket porque si no tienes el ticket eres un cenutrio ha reservado el juego y no te van a dar el juego porque lo ha reservado y tú para el día que vayas a pedir el juego en tu tienda habitual te van a pedir el ticket con lo cual si si ahora mismo te estás enterando que has perdido el ticket ya perdido el juego enhorabuena ha perdido el juego pero si no lo has hecho enhorabuena el ticket tiene un código que es el que tienes que meter aquí vale de hecho esto selecciona la plataforma en tu caso playstation 4 playstation 5 en equipo lo que sea la semana siguiente genial vale o pc battle net o steam vale canjear tu código y atención dato importante no te van a enviar el código de la beta instantáneamente te lo van a enviar probablemente 24 horas antes de que inicie la beta vale porque porque activision primero va a recibir el mensajito tuyo y la solicitud del código de todo el mundo y 24 horas antes de la beta te lo va a dar vale calma calma dicho esto más mierdas todo esto te lo evitas comprándolo en digital es mucho más fácil porque ya hay directamente la la story de play te dice ok enhorabuena para adentro vale dicho esto todo está parafernalia para dos días el 6 y el 7 de octubre vale del 8 al 10 gratis y si haces estas tonterías pues del 6 al 10 vas a viciar en play vale 100% la semana siguiente ya te lo explicaré en otro vídeo pero básicamente es hacer lo mismo para el 12 y el 13 si eres de equipo de pc el 12 y el 13 sería la exclusiva que aquí no es anticipada para play aquí es para todo el mundo en play vale y después del 14 al 16 abierta ya para todo el mundo y cuando digo equipo y pc es que se añaden a la beta pero realmente el de play va a jugar del 6 de octubre al 16 de octubre porque es play y de momento tienen el contrato de publicidad y toda la vale nada nuevo esto ha pasado absolutamente todos los años vale con lo cual poco más que explicar sinceramente voy a hacer el vídeo no muy largo porque queda poco que decir básicamente un resumen va a ver dos betas que son esas fechas que tienes en pantalla va a haber un acceso anticipado que te va a pedir el código vale y el otro gratis dicho esto acabando talent tengo el warzone 2 tengo el modern warfare 2 o warzone 2 en su defecto también vale como me puedo descargar la beta antes de tiempo vale buena pregunta esta movida se va a habilitar probablemente 24 horas antes de que se abra la beta vale para pre descargar de hecho me atrevería a decir que ya se puede pre descargar en playstation vale pero ojo vale ojo y ojo te va a hacer falta una cosa que se llama call of duty hq vale call of duty hq es una aplicación vale que va a reunir a partir de ya de este modern warfare 2 todos los call of duty todos los eventos y todas las tonterías vale todos los guardas o los de mecetas y demás por comodidad una sola aplicación para todo con los vídeos vale muy bien si tú ya tienes descargado el warzone 2 o el modern warfare 2 ya tienes este call of duty hq y solamente vas a tener que descargar 25 gigas que pesa la beta vale ahora si tú eras usuario de warzone 1 o modern warfare 2019 call of duty call ward o modern warfare no sé que no sé cuánto vale o el el vanguard vale no tienes la aplicación de call of duty hq tienes que descargarla pesa ciento y pico de gigas es un huevo es como cuatro veces la beta vale poquito más incluso cuidado con eso porque te tienes que descargar eso y desde dentro la beta me explico tema si tú tienes el warzone 2 repito el 2 ya esto lo tienes descargado ok sin problema simplemente te queda la beta que son 25 gigas si no tienes nada o tienes un color de ti antiguo tienes que descargarte call of duty hq pero mi opinión es que de que descargue directamente warzone 2 vale warzone 2.0 es la base el color de hq realmente es warzone 2 para entendernos de hecho esto ya si no te entretengo más sabemos fechas sabemos cómo se consigue los códigos sabemos que hay que descargar y cuando vale sin más hasta mañana gracias suscríbete